¿Estás listo para conocer a otros equipos que están trabajando por un mundo mejor y llevar sus proyectos al siguiente nivel? Únete al cambio a través de la innovación social. Si formas parte de una institución de educación superior, sé parte del encuentro para activar tu agencia de cambio. Desde el Tecnológico de Monterrey, en Guadalajara, es un gran orgullo compartir este espíritu de agencia de cambio a través del Tercer Encuentro Interuniversitario de Agentes de Cambio 2023, evento co-creado con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Universidad de Monterrey, la Plataforma 2811 y Ashoka México, Centroamérica y el Caribe. Juntas, queremos exaltar la experiencia y potencial que tienen todo tipo de instituciones de educación superior en América Latina. Comprendemos que en nuestro territorio se comparten retos similares y estamos buscando hacer frente a ellos de manera colectiva a la vez que apreciamos las fortalezas de cada región. A través de espacios inspiradores, talleres prácticos, conferencias significativas y mesas de diálogo interdisciplinarias, generemos conversaciones que impacten en la formación de agentes de cambio desde la educación superior. Ya tenemos inscritos a más de 15 países de América Latina, así que te esperamos este 25, 26 y 27 de abril en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Recuerda, el registro ya está abierto y el evento es completamente gratuito. Recuerda, el registro ya está abierto y el hecho de quea la unidad se vivió en pandemia. Así que es muy fácilmente la gente no agradece en la fortaleza de todas las áreas que necesitan el imperio. Así que Juan se espera, он en mindful, desde 2000 y 23 de abril en el gobierno y en invierno. Recuerda, el registro ya está국o ya está abierto y está abierto, tenemos un trío ya está link quieres que describe, Ah, nos vemos en algo que seguro que se respecta el futuro. Gracias por ver el video.